No quería, señoras y señores, esta tarde no quería empezar así esta nota, pero ustedes dicen, mirá, siempre se ríe. ¿Cómo no me voy a reír? Fernando pegó un aplauso para empezar esta nota que ahora se le... no podemos. Todavía vibra, vibra. Todavía vibra. Bueno, un placer. Estamos acá en... ¿Qué es? ¿Qué podemos decir? No, es una maravilla, nos tocó un día maravilloso. Vos, al lado del cielo, vivos, contentos, felices, en el Hotel Hilton de Buenos Aires, en Puerto Madero, que no nos escuche nadie. Nadie, pero estoy muy agradecido que me hayas invitado a este lugar maravilloso y aparte es muy relajado. Pero la cosa que yo les quería decir a ustedes es que el mayor, más conocido, el grandioso esgrimista argentino es Fernando Lupi. ¿Sí? 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 Ah, es que lo está confirmando en la casa. Ah, sí, sí, el zorro. Bueno. Eso aparte. Pero no se dice el esgrima, se dice la esgrima. Sí, es femenina. Así que es femenina. Es preciosa. Y la verdad que tenés razón, es re femenina. Es re femenina porque es bella, es bella. Esa ropa blanca. Sí, muy lindo. Hay algo que es verdad. Sí. Es un deporte distinguido. Sí, sí. ¿No es fácil? No. No, o sea, cuando hay tanta técnica debe ser muy difícil. Pero siempre que te ponen esgrima, que te lo quieren mostrar, por ejemplo, en una película tipo, no sé, se me ocurre algo, James Bond. Sí, 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 que pelea. Misión imposible. Siempre está él que entra o ella. Y garpa eso. Y regarpa. No, 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 no. Porque la esquema no es lo mismo que tirar un tiro y ya está, y bueno, no, hay que pelear y aparte el brillo, el porte, mucho. Creo que es el tema del porte. El porte es maravilloso. Bueno, yo tengo, me dicen que tengo muy recto camino y bueno, qué sé yo, las grimas. Bien, bien, Mario, excelente, cada día mejor. Muchas gracias. ¿Es verdad lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Que Guy Williams te regaló el traje original que usaba en la serie. Pero era un poco el porte y es verdad, es como que ya caminás, uno ya se imagina la espada con vos. Sí, la tenés. ¿Cómo es eso la espada? Vos te compras tu primera espada. ¿Cómo es que compras la primera espada? Bueno, la verdad que nunca me preguntaron en toda mi carrera eso y está muy bueno porque yo sé, me acuerdo de mi primer arma. Me fui al círculo militar, hablé con el armero en ese momento, Soria se llamaba, y le encargué que conocía a mi padre porque mi papá también fue maestro en el mismo círculo militar. Y entonces cuando me dio el florete, yo lo desarmé, le pinté con un color la empuñadura para que sea mío, le puse un plomito, lo tuñé, le puse plomito, todo acá, y después me compré el segundo florete, hasta que tenés que tener por lo menos cuatro o cinco armas en el bolso para un campeonato. Ahora, que uno tenga un padre esgrimista no significa que el hijo lo deba hacer, uno quiere, son deseos generalmente, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál era tu condición para decir, este puede, vos tenés hermanos? No, no, soy hijo único. O sea que no había manera de, la tenía que pegar o pegar tu hijo, este tiene que servir. Bueno, mi papá era director técnico de esgrima, de esgrima de fútbol de primera, ¿no? En Celta de Vigo, en España, Danubio, en Uruguay, en Rosario Central, Quilmes, acá. ¿Le vive? No, no, hace muchos años fue. ¿Cómo se llamaba? Enrique Lupis, Quique Lupis. Grosísimo, grosísimo. Grosso. Maestro, sí. Maestro de los maestros. Me vio jugar al fútbol y me dijo, vos sos un patadura. Tenés que hacer esgrima a los 14 años, me dijo. Ay, mirá qué canchillo. Ay, papá, pero ya esgrima, tengo que ir a un lugar cerrado, tengo que ir afuera a jugar al fútbol. Claro, con los muchachos, con los chicos. El otro es un deporte individual. Pero agradecimos mucho. No, me imagino. Mucho, mucho, mucho. ¿Tenés alguna cicatriz? ¿Cicatriz? Sí. ¿Sí? Sí, antes sí tengo acá una muy fuerte que casi me pasan para un lado. Para tener, me parece, esa perseverancia, resistencia, vos tenés que ser un poquito obsesivo. Vos tenés que ser, ¿no? O sea, ir a lo milimétrico. Me da la sensación. Una cosa corrida, un cuerpo mal puesto. Pasó un pajarito y perdiste. ¿Cuál es el secreto? Bueno. ¿Dónde está? No sé si la palabra, quizás está mal usar la palabra obsesivo, pero quiero decir que estar... Concentrado es la palabra. Muy concentrado. La palabra es concentrado. Y mi papá lo que me decía era, que también le puede servir a cualquier esgrimista que está mirando, que está creciendo en esta carrera, en esto. Papá me decía, vos estás en la pista. Cuando yo ya tiraba, ¿no? Ya era fuerte. O sea, ya tenía medallas internacionales. Aparte fuiste campeón argentino. Subamericano y subcampeón panamericano. Bueno, tres panamericanos, tres medallas, o sea, que... Sí, sí, no, no. Tres olimpíadas, o sea, mucho, mucho. Mucho, mucho. 15 años representando al país. ¿Qué rutina llevas de entrenamiento? Bueno, la que me permite mi trabajo. Cuando puedo escaparme, vengo al club, a quinesia grima, y me entreno bastante duro. En los momentos que puedo, ¿no? No puedo decir que todos los días, porque sería imposible, pero por lo menos dos a tres veces por semana hago el intento de entrenarme. Bueno, él me decía, vos lo que tenés que tener, la concentración es un túnel, que no existe. Nadie, absolutamente nadie, ni yo, que estoy ahí para decirte cosas, ni el juez, que es el que tenés que respetar, al único que existe, ni el público. Es tu contrincante. Es el contrincante. Si vos estás en ese túnel, vas a tener un grado de concentración tan fuerte que vas a optimizar tus recursos y tus reflejos. Y tenías novia, ¿tuviste? Sí, tuve novia esgrimista. Aparte, Rodríguez Moso. Esgrimista. Modelo. Modelo. Cambiado a argentino, pero ni hablar. Antes de irnos a la pausa y elegir todo lo que vamos a comer, porque vamos a volver a la vida de verdad, que es esta. Salud. Que es esto. Tomá tu café. Pregunta. Yo, chica zurda, ¿qué me hubiese pasado? Zurda. Sí. Tenés una ventajita. Los zurdos tienen una ventaja. Hay menos zurdos que derechos. Ok. El derecho está siempre acostumbrado a tirar con el derecho y el zurdo o la zurda está acostumbrado a tirar con el derecho. Y cuando se encuentra un zurdo con un zurdo, ahí está el problema. O sea... Zurdo más zurdo, siempre hay un problema. Claro, es la cuestión del blanco, porque si vos que sos zurda... Pero yo puedo con un diestro. ¿Eh? Yo puedo escribir... Sí, claro, yo también. Vos me estás ahí, este... Tú... Tú... Tú guardia está acá. El mío más grande, agarra el más grande. Una cuqueaio. Cuqueaio. Bueno, vamos a la cuchar. Ahí está. Qué bélica, qué bélica. No, pero esto de acá, tenemos una distancia, ¿no? Los dos. Sí. Y yo obviamente voy a engañarte que te voy a tirar a ese, Franco. Pero yo te voy a tirar. Pero para qué... ¡Oh! Muy bien, muy bien. Vamos a una pausa, un segundo y volvemos acá desde el quinto, desde el paraíso, con la, el, no, el esgrimista más importante de la Argentina. El superactor, Huesmozón, Fernando Luquiz.